Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Estoy en At Home y estoy haciéndole un videito a ustedes para que vean lo que tiene At Home para ofrecer en lo que es Sprint. Esto es lo primero que están trayendo para Sprint. Mire que les voy a enseñar. Hay muchas cosas lindas. Miren, yo creo que estos son pollitos. Muy buenos. Creo sí, son pollitos. Es que aquí va a estar. Míjeme ver si hay dos. Miren, hay pollitos a 2.99. Les voy a llevarles estos dos. Yo estoy buscando unos huevos que vi que los enseñó Aurora Elizondo. Miren qué coge más precioso. Miren las garbans. Las coronas. Las alfombras. Oh my God, miren estas alfombras. Que belleza. Que belleza. Para el relieve. Wow. Pero miren. Es que uno viene aquí a comprar una cosa. Y es tan increíble. Todas las cosas preciosas que hay. Que es difícil escoger. Es difícil. Miren las alfombras. Vamos. Vamos por aquí. Aquí son textos. Y eso. Yo no quiero enfocarme en eso. Están trayendo las cosas ahora. No han terminado todavía De traer todas las cosas Que van a ofrecer para Sprint Vine como muy temprano Es que algunas tiendas Las empiezan más temprano que otras Estas son cosas para el patio Miren, yo espero encontrar Mis huevitos que vine buscando Florecitas amarillitas Que colores lindos Definitivos Yo regreso para ahí Las coronas Pero que fíjense Que no hay muchas cosas Como yo esperaba ver A lo mejor están para otro sitio A lo mejor están para allá Quiero saber en cuánto están a $4.99 Estos pinitos Matas secas Miren, hay mucha gente que les gusta las matas secas A mí no me gustan mucho las plantas secas Fíjense que no Hay algunas lindas Y no como las pampas Las pampas me gustan Pero estas matas así Poner matas secas Como que eso no me No me da Miren que bella está esta corona Me gusta mucho Con florecitas chiquitas Así yo quiero hacer una Bien Spring Bien Spring Miren esta Que bella está Yo quiero hacer así Algo Spring Bien bonito Miren aquí maquetas chiquitas Como a mí me gustan Estas cositas así Estas cositas así A mí me gustan mucho Pero están a $3 cada una Lo que no me gusta Este tallo Es pequeño Si tuvieran un tallo Más grande Sería Venesio Miren estas Que lindas están Pero también están Hasta acá A cubate Wow Es mejor a veces Comprar matas grandes Entonces las pica uno Y las hace Al gusto de uno Estas También están bien bonitas Estas amarillitas Y están estas $2.99 Fíjense Esta es más grandecita Y pagar $2.99 Vale la pena Pero por estas Así tan chiquititas Como que Y las hay más grandes Mirenlas aquí Las hay más grandes Miren Aquí esta tiene 3 Y esta vale cuánto $4.99 Pero miren esto Esta con 3 Vale $4.99 Y es real Entonces las chiquitas Estas Que son las mismas Miren Son las mismas Están a $3 Dólares Una sola Una sola Hasta $2 $2.99 $2.49 Eso no vale la pena No vale la pena Es mejor entonces Comprarse la grana Miren los Están a 50% De descuento De descuento Todos los cuadros Que están aquí Allá Bases Vamos por aquí Esto también Todo esto Está en clearance Miren que lindo Estas están A 50% Están bien bonitas Me gustan Yo voy a decorar En azul Oh Primicia Primicia Pero no veo Tengo que ponerme Espejuelos Déjenme Ponerme Espejuelos Para ver Ok Ahora estamos bien Ok Valen $7 Dólares Y están a 50% Salen en $3.50 Y esta grande Está a $10 Y vale a $5 Miren Esta Es una vela Que vale la pena Y me la voy a llevar Porque es azul Y yo voy a decorar De azul Eso Vale la pena Aquí hay otras azules Pero este es como Como gris Diría yo Bien Vamos a ver Yo necesito Comprarme cositas En azul Miren estos candelabros Que lindos están Ay son en cristal Que bellos están Me gustan mucho Pero valen a $13 Cada uno Como que a $13 Puedo conseguirme Algo más lindo Yo estoy buscando Mis huevitos No voy a tener problemas Se me perdieron Los huevitos No estoy viendo Así Nada Que me llame Que me ponga loca De la emoción Nada Wow Estoy mirando Los cojines Mira que tiestos Son más grandes Que yo Miren Clearance Vamos a ver Clearance Ok Vamos a ver Que tenemos aquí Clearance Bases Tiestos Todo aquí está 10 Y 20 Dolores Muchas cosas Definitivo Miren Estos candelabros Están muy lindos Y son en cristal Bien fuerte Están a 25% De descuento Salen en 12 Están lindos A mí no me gusta Mucho el cristal Así Pero si me compro Cristal Me gusta Que sea Gordo Fuerte Pesado Estas cajitas Están preciosas No abre Déjenme ir Si la puedo abrir No No abre Pero está bien Qué linda Esa caja Mucho Madera Mandeja Qué cajita linda Ahí está A mí me gusta Mucho Las cajitas Yo creo Que lo dije Ahora Pero no tiene descuento Lo que me gusta No tiene descuento Mereza Es rarón Y grande Ya ve que no todo Que hay muchas cosas Chiquitas Miren esta Petitita Qué linda Por hacer Unas Arreglo Qué lindas Están A cuánto están A 2.99 Miren esta Qué linda Si todas Están A 2.49 Están bien preciosas Para hacer Unas Arreglos Miren El problema Que yo tengo Con esto Miren Es negras El problema Que tengo Con esto Es Que los tienen En verde En un Mira el color Que es de la temporada Que es como Un peach Con un colorcito Peach Es Que Me gustan Las pasitas Así chiquitas Pero Pero el problema Es que El problema Es que Cuando uno pone Todas estas cosas A veces Lo que hace Es que Se ve Un reguero Un reguero Estoy notando Que están vendiendo Muchas plantitas Pequenas Cositas Pequenas En Mal oriante Antes vendíamos Las muertas Grandes Y ya Pero ahora Las venden Inclusas Pequenas A 2.99 Miren Aquí Jarras De todas Clases De todos Sabores Con Sabores Ok Aquí Tienen Candles Todos Estén Candles Vean Las Miren Que Vean Miren Las jarras Sigo buscando Todavía Para lo que es Mis huevitos Vamos a ver Estas cajas Aquí hay cajas 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 En todo esto Todo esto Todo esto Todo 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 Hasta el final Allá son bandejas Mandejas Ok Las cajas Las cajas ¿Dónde están? Esta En madera Esta caja Me encanta Miren Como es 20 dólares Me gusta Pero la necesito No Miren Este color Miren Que linda Esta no Tiene Deseño ¿Verdad? No Esta me gusta Más Así Deseño Miren Miren Las bandejas Las hay En madera Las hay En hierro Las hay En glass En todo tipo Redondas Cuadradas Miren Esta Que cosa Miren Esta bandejita Pequeña Que vale 6 dólares Está bien Cute Como para poner El jabón De la cocina Y la crema O del baño No me gustan Con patitas Así como esa Hay de todas Clases Me gusta Me gusta Entonces Acá tenemos Para Ponerle Las jarras Adentro Miren Para decorar Yo sé Que le interesa Mucho De las Lo que son Las bandejas Miren Estos platitos 12 1299 Que lindos Están Pero son Como para No para comer Son para Como es Para Decorar Hay ciertos Hay ciertos Relojes Hay 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 plantas Canes Esto Lo que son Los sobrecitos De olor Aquí son Cuadros Pequeños Relojes Lámparas Lámparas Pequeñas Lámparas Pequeñas Vamos Vamos a ver Más Lámparas 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 Más sobrecitos Para acá Más plantas Cojines A la hora Allá Cuidito Miren Cómo están Las lámparas Aquí Es imposible Venir Y no conseguir Lámparas Algo todo No Lámparas 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 Más para acá Y acá Son A una Déjame ver Algo Aquí Que me llamo Latens Con Y son Estas Matitas Miren Que linda Esta ¿Cuánto vale? 14.29 Esta buena ¿Sabe? El precio Esta buena Se nota Que son Plásticas Mira Esta Se nota Que es Plástica Cuadros Aquí hay Dos Quiero sacarlo A ver Que saís Es No está mal Está bueno Aunque se nota Que es Madera Vio que es Plástica Madera Miren Ven para acá Para que vean Todo eso Que ustedes ven Hasta el final Son Cuadros Todos Son Cuadros Aquí hay Lámparas Pero todo Adentro Todos son Cuadros Relojes Cosas para Las paredes Todo Al igual Al igual Que acá Todos son Plantas Pequeñas Grandes Medianas De todos Todos son Plantas Aquí No han traído No han traído Todavía Las cosas Que son De 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 Scream Muy poquito Es lo que hay Pero para Cuarto de los niños Que lindos están Aquí de Londres De todo Al final Están los más grandes Tabrilleros O sea Tabrillas Miren acá En blanco Entonces Acá Tenemos Hampers De todas Clases En las sillas Todavía Acá Siguen Los relojes Arreglos Para La La pared Mira Alcumbra Para las niñas Los cuartitos Con los Compones Están bien lindas Espejos Muchos espejos Bien Espejos Aquí Si tú necesitas Una cosa Ahí está O sea Que Lo bueno Es que tiene variedad Mira Ya son Canastas Canastas Y canastas Plásticas De mimbre De todas Aquí Están poniendo Lo que es Color Amarillo Y el hombre Se arregla Me gusta Con cuarto De un niño Por supuesto Aquí tienen Cosas Para los niños Aquí tienen Cosas De laundry Lo que son Los ganchos Esta tablita Está linda Vasos Miren atrás Las canastas Cosas De barbecue Aquí Están Los picadores De madera Plásticos Cuchillos Más cojines De comedor Hoyas Estas cositas De madera Aquí Están Las Solilletas Toallitas De cocina Déjenme ver Aquí Las toallitas De cocina Porque yo vi Una vez Que viene Finehouse Y no la veo Aquí ahora Estas están Bien lindas Estas están Bien bonitas Y me gusta La piedra Suavecita Pero no veo La que me gustaba Por supuesto Acá Gris Beige Y acá Todo Azul Un poquito Déjenme decir A mí me gusta Mucho el azul Miren que bello Está esto En color natural Verde Beige Negro Me gusta Mucho Aquí son copas Y vasos Platos Y más Cosas Como canisters Entonces Acá Tenemos Estas sillitas Y hay Que pueden Guardar Cosas Adentro Como también Estas son Para guardar Cosas Allá Adentro Estas Otras Vienen Totalmente Vienen Compatitas Y también Vienen Así Solo Sin nada Miren Cómo Están Aquí Miren Cómo Están Los cojines Allá Cada Línea Es de un Color Diferente De cojines Aquí Tienen Cubiertos Y Miren Cómo Están Los Picadores Empiezan En Metal Después Madera Y Allá Sigue Por Allá Aquí Hay Plato Vasos Todo Esto Es Melaline Algo Así Es el Nombre De Ese Plato Que Pasamos Ahora Aquí Aquí Hay Ok Déjame Ver Si Aquí Están Las Semilletas Aquí En Margo Muchas Cosas En Margo Miren Madera De Nuevo Ajá Aquí Están Estas Son Las Que Estaba Buscando Este Estilo Este Estilo Miren Estaba 50% De Descuento Miren La Que Es Esto Mantel Mantel Ese Era Estilo Que Yo Quería Miren Las Servilletas Miren Las Servilletas Con Ese Exactamente Y Esto Miren Aquí Ok Las Toallitas Más Serán Del Mismo Huevo No Creo Ay Pero Abajo Hay Más Ok Perfecto Perfecto Se Me Cayó La Se Me Cayó El Video Miren Abajo Hay Más Eso Aquí Lo Voy A Conseguir Y Ahora El Siguiente Yo Quiero Buscar Azul Porque Voy A Decorar El Sur Pero Me Dicen El Rojo Está Precioso El Rojo Está Precioso Miren Estas Servilletas Están Preciosas Dej Dej Te Puesto Todes Estas Todas Miren Rojo Miren Lo Caminito Es Caminito Que Yo creo Que aquí voy a hacerlo Mira esa botella Yo creo que aquí Voy a comprar las cosas de la cocina Mira, esta es una buena idea Comprar las Ojalá su Y así puedes combinar Las botas culas Esto es buena idea Yo creo que esta muy buena Y puedes tener Toallitas rojas, toallitas azules Que lo piensan Que esta lindo, esta muy bonito Chicos y chicas Creo que hasta aquí voy a dejar el video Voy a cortar el video Porque voy a concentrarme En lo que voy a comprar aquí Si veo algo más al salir de Sprint Yo me comunico de nuevo con ustedes Pero aquí me voy a quedar Ok So cuídense Nos vemos Y nos estamos hablando Después les enseño lo que compré Ok Nos vemos Los quiero cuídense Bye bye Chau ¡Gracias!